Milan, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, está demostrando ser justo igual que su madre. Su lista de talentos no para de crecer, porque si ya había demostrado que se le da bien el béisbol, el baile y hasta la conducción, recientemente se hizo viral en las redes sociales un video del pequeño donde aparece tocando piano. Si bien la barranquillera ha dejado muy en claro que ella apoyará a sus hijos en cualquier cosa que le guste, recientemente pudimos ver que a Milan se le da muy bien el béisbol, incluso ganó una copa en Barcelona. Milan no solamente ha demostrado sus dotes en el béisbol, sino también en la conducción, pues recientemente también se hizo viral en las redes sociales cuando su padre lo invitó a uno de los programas de la Kingsley, donde sin duda alguna se robó el show. Ahora recientemente se hizo viral en las redes sociales un video donde aparece Milan tocando piano. Si bien el video data del 15 de diciembre del año 2021, el pequeño ha dejado a todos los seguidores de la artista colombiana con la boca abierta. Y tú déjame en los comentarios cuál es la versión que más te gusta de Milan bailando, tocando piano o en la conducción de esta manera. Nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.